El que sigue, que Nadia no conoce, así que se lo vamos a dedicar, porque no lo leí esa idea, se llama Malvinas un ratito, y dice así Un ratito luego de crecer la edad del pavo, de crecer en las piernas, de crecer en las manos, de crecer en los labios, en la caricia, de crecer en el sinsentido, en la tierra, en el asfalto, de crecer en la voz, de crecer en el verbo, un ratito luego de creces. Un ratito luego de crecer en el fuego, en el frío, de crecer en el grito y en la llovizna, de crecer en los estruendos, en el recuerdo, de crecer en la deriva, de crecer en la lágrima, de crecer en la muerte, un ratito luego de crecer por crecer no más. Un ratito luego de crecer la apariencia, de crecer la pantomima, de crecer la ausencia, de crecer la verdad, de crecer la desesperanza, de crecer el cuerpo, los cuerpos, de crecer el olvido, de crecer la tierra, un ratito luego de crecer la sangre. Un ratito luego de crecer el tiempo, se sucede aquello que llaman guerra del pueblo, aquello en donde pelean los menos, los nuevos. Se suceden aquellos que no sabían soñar y durmieron, aquellos que no sabían cavar y enterraron, aquellos que no sabían hablar y obedecieron, aquellos que no sabían disparar y mataron, aquellos que no pudieron amar y murieron.